La ciudad de San Diego se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos en todo el mundo. Tan solo en el 2022 fueron más de 28 millones de visitantes, los que causaron una derrama económica de más de 13 mil millones de dólares. Es por eso que en la ciudad de San Diego hay programas que alientan y ayudan a los pequeños negocios con muchos beneficios para que ellos puedan crecer y así alentar el turismo, pues que es una de las actividades por la que la economía de San Diego se mueve día a día. Así que aquí te presentamos este programa de acelerador de turismo por parte de la Autoridad de Turismo de San Diego. La diversidad y la inclusión son pilares de la industria turística de San Diego. Nosotros, la Autoridad de Turismo de San Diego, creemos verdaderamente que nuestro negocio y nuestro destino deben representar todas las diversas culturas, vecindarios y negocios en nuestra comunidad. Entonces, lo que hace el programa de acelerador de turismo es ofrecer los beneficios de ser miembro de la Autoridad de Turismo de San Diego, junto con un conjunto de servicios para realmente apoyar a nuestras empresas aquí y aprovechar la industria del turismo. Han habido muchos beneficios de estar en este acelerador, entre ellos nos han brindado capacitación sobre temas muy críticos para el crecimiento de nuestros pequeños negocios en el ámbito del turismo. También nos han brindado asesoría personalizada en varios temas como redes sociales, lo financiero, crecimiento. Y también nos han brindado muchas oportunidades de conocer a clientes y posibles clientes en eventos de la industria del turismo. He hecho varios contactos importantes que me han traído negocio. Queremos recomendarles que se integren al programa de acelerador de la industria del turismo que los va a conectar con los recursos turísticos en San Diego para que sus negocios sigan creciendo. Porque en MyPoint creemos en sus capacidades, en su disciplina y en su resiliencia y queremos crecer con ustedes. Porque San Diego es la ciudad más... La ciudad más brillante de América y estamos aquí para servir a los turistas con nuestros negocios.